Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Y en primer lugar, por supuesto, agradecer al TEC de Monterrey y a todos ustedes el que de alguna manera me hayan dado esta oportunidad de encontrarnos, de charlar, de discutir sobre las cuestiones de la educación. Creo que es uno de los temas más importantes y más, de alguna forma, que más nos surgen a todos los que queremos una sociedad más civilizada, más pacificada, más justa, más igualitaria. Bueno, la educación es el instrumento lógico de transformación de la sociedad si se quiere hacer esa transformación sin violencia, si se quiere hacer esa transformación sin recubrir a la coacción, si se quiere que la transformación sea verdaderamente algo que surja desde dentro de la sociedad hacia afuera y no que se imponga desde fuera de una manera brutal y de una manera coactiva. Bueno, hace un par de años, con motivo de que unos inmigrantes cosovares, precisamente, habían sido, digamos, maltratados por el municipio de Milán, Italia, y eso creó un pequeño escándalo a nivel nacional, con el mal comportamiento del alcalde, etcétera, con la poca humanidad del trato que se han mostrado a esos inmigrantes, Humberto Eco escribió una página en que se preguntaba ¿Qué podemos hacer los intelectuales ante situaciones como esta? Es evidente que no podemos simplemente ir a decirle al alcalde de Milán a recordarle sagrados principios de fraternidad y de humanidad que, a fin de cuentas, si no los ha aprendido ya a su edad, es muy difícil que vaya a hacer caso porque cuatro o cinco intelectuales se nos recuerden, en fin, en un momento determinado. Ahora, lo único que se puede hacer, decía Eco, es escribir los libros que van a servir para que sean educados, los hijos de ese alcalde y los hijos de los votantes de ese alcalde. Lo único que puede uno hacer es intentar atajar el mal cuando todavía es posible intervenir en él, cuando todavía es posible cortar las cosas de raíz. Si se deja que siga floreciendo, digamos, el racismo, la xenofobia, el integrismo, la violencia, la brutalidad, la discriminación, obviamente cuando ha alcanzado un determinado estatus, un determinado lugar, es muy difícil que esas cosas puedan ser atajadas y puedan, digamos, combatirse esos males, salvo por la violencia, por la represión. La forma de tratarlos adecuadamente es cuando están todavía en un estado naciendo, cuando están empezando. Pero cuando están empezando, la única forma de combatirlos es por medio de la educación. Educación, no solamente, por supuesto, en las escuelas, en las aulas. Educación en las aulas, pero también en las familias. Educación en las aulas y en las familias y también en los medios de comunicación, que tienen una dimensión educativa, no puramente educativa, pero también una dimensión educativa. Educación también, quizá por parte de los políticos, que deberían, de alguna manera, tener una cierta función ejemplarizante, aunque a veces sus ejemplos sean a contrario, más que otra cosa. Educación también por parte de artistas, de literatos, de deportistas, es decir, las personas que tienen una influencia sobre los demás. En general, una democracia es un orden en el que está establecido permanentemente la educación de unos por otros. En que no hay, no existe un momento para educar y otros momentos para el resto de las cosas. La educación es algo que permea toda la vida. Constantemente estamos viviendo en un mundo en el que nos educamos unos a otros. Evidentemente, la escuela tiene un papel prioritario en la educación. Y de ahí el hecho de que sea sorprendente la poca importancia, o al menos el papel relativamente relegado, que se da a los maestros, que se da a la cuestión de la educación. Por lo menos, se ha venido dando hasta hace mucho. Yo no sé qué ocurrirá en México, que más o menos tengo algunas noticias, pero desde luego les puedo decir que en España y en otros países europeos hay una serie de elogios verbales a la educación, de retórica de lo importantes que son los maestros, de lo importantes que son los profesores, pero luego, efectivamente, no hay un verdadero reconocimiento de las personas que cumplen esas funciones. No hay un reconocimiento social. Hay una cierta relegación de las personas. No figuran en los medios de comunicación, no figuran en el, digamos, en el escenario de lo colectivo. No aparecen. Aparecen intelectuales, novelistas, catedráticos, pero rara vez en la televisión o en una radio aparece un maestro. No, no, su función, no se les escucha. No se presta atención a lo que ellos tienen que decir sobre los niños en la actualidad, sobre su trabajo, sobre sus dificultades para llevar a cabo un trabajo en el que hay demandas sociales contradictorias. Porque los padres, a veces, piden a los educadores que eduquen, pues, con una cierta disciplina, con una... que les atajen estos males que decíamos, pero también, por otra parte, se les ata de manos porque cualquier elemento de coacción que van a emplear los educadores, evidentemente los padres, pues, lo achacan, piensan que es un abuso, etc. Entonces, la labor de los maestros, de los profesores, es sumamente difícil porque hay demandas contradictorias que inciden en ello. En España, por ejemplo, la profesión de maestro da el índice más alto de enfermedades psíquicas, de depresiones, de problemas de tipo nervioso, porque realmente están sometidos a demandas contradictorias muy fuertes. La sociedad pide mucho y les da muy poco. La sociedad les presiona para que disciplinen y les quitan los medios en que podrían ejercer la disciplina. Hay una, digamos, una especie de esquizofrenia, digamos, frente al tema de la educación. Hay también una esquizofrenia respecto a la importancia de la educación, porque por una parte se habla de que la educación es algo enormemente central y relevante, pero por otra parte, los políticos, salvo que la sociedad les presione mucho, se ocupan muy poco de los temas educativos. Hasta hace unos años, ningún político basaba una campaña electoral en hablar de temas educativos. El político hablaba de reformas económicas, hablaba de política exterior, y rara vez, salvo para hacer alguna mención formal, genérica. Hay que mejorar la educación. Claro, no va a decir que hay que empeorarla, naturalmente. Pero no, digamos, no había verdaderamente ningún énfasis real en el tema de la educación. Yo he vivido varios cambios de gobierno en España entre un periódico, en un gran periodo de gran tirada, y bueno, pues ahí antes del cambio político siempre había una quiniela, una disputa, ¿no? ¿Quién será ministro del Interior? ¿Quién será ministro de Economía? ¿Quién será ministro de Asuntos Exteriores? Y yo decía, bueno, ¿ministro de Educación? Bueno, ya alguno habrá, ya se va para alguien de eso. O sea, no, eso no era nunca algo relevante, algo de primera importancia. Y sin embargo, yo creo que efectivamente esa es una cuestión muy importante. Y poco a poco ha empezado a introducirse, me parece, en la política el tema de la educación. Clinton ganó sus primeras elecciones haciendo un fuerte énfasis en el tema educativo. E incluso en una de sus primeras comparecencias ante la prensa con sus enredados asuntos con la señorita Levinsky, cuando él se presentó ante los informadores y de alguna manera, naturalmente, pues claro, se quería dar la mejor impresión posible del presidente, el vicepresidente Al Gore, que le presentaba, dijo, señores periodistas, les presento al presidente de Estados Unidos que más ha hecho por la educación en este siglo. Por supuesto, ignoro, como ustedes imaginarán, si es verdad que Clinton ha hecho más por la educación que otros o no. lo que me parece significativo es que sea ese el criterio que se elige para intentar vender atractivamente al presidente. No se le ha presentado diciendo el presidente que ha reducido la inflación, el verdugo implacable de Saddam Hussein, sino cualquier otro título de gloria de este orden, sino el presidente que más se ha hecho con la educación. Y eso lo dicen porque de alguna manera saben que hoy hay un interés cada vez mayor entre gente que se había interesado poco sobre esas cuestiones por el tema de la educación. Tony Blair ganó las elecciones en Inglaterra haciendo un fuerte énfasis en los temas educativos. Lionel Jostain, el primer ministro de Francia, fue antes ministro de Educación y inmediatamente también tocó las reformas educativas. Hay en general una sensación de que ha llegado la hora de intervenir y preocuparse por las cuestiones educativas. Evidentemente, sobre nosotros planea aquella advertencia que dice John Kenneth Galbraith, el sociólogo y economista canadiense norteamericano, en su último libro Galbraith dice todas las democracias actuales viven bajo el temor permanente a la influencia de los ignorantes. Evidentemente, dado que una democracia es una ley de mayorías y dado que uno puede sospechar que los ignorantes son mayoría, evidentemente la influencia de los ignorantes es de temer porque el ignorante es el que puede dejarse llevar por el demagogo, el que puede dejarse llevar por las promesas disparatadas, el que puede oponerse a las formas de regeneración o de reordenamiento del estado positivas. Es decir, verdaderamente el peso de la ignorancia es muy peligroso, sobre todo porque, claro, Galbraith, que es una persona decente piensa que las democracias están preocupadas por la influencia de los ignorantes. Pero es que hay muchos políticos que están interesadas en la influencia de los ignorantes. Hay muchos políticos que de alguna manera se aprovechan del hecho de que hay ignorancia para mover sus programas, sus proyectos o simplemente para evitar críticas que les podrían ser factores o confundiciales. La ignorancia a la que se refiere Galbraith, como ustedes pueden suponer, no se trata de la ignorancia de datos concretos. La altura del Monteverés, la capital de Honduras, no se trata de un tipo de ignorancia de esa porque todos somos ignorantes de ese sentido. Todos, digamos, ignoramos infinitamente más datos de los que conocemos y lo más que se puede pedir es que sepamos dónde está, en qué estante de la biblioteca tenemos el libro que puede sacarlo de dudas o qué referencia en la red de internet nos puede llevar a responder a una pregunta de la biblioteca. No, la ignorancia a la que se refiere Galbraith es la incapacidad de pensar, la incapacidad de comprender lo que otros dicen, la incapacidad de hacer explícitas nuestras demandas sociales a los demás, la incapacidad de comprender las demandas que otros nos hacen. Ese es el tipo de ignorancia realmente peligroso. Ese tipo de ignorancia que hace que determinadas personas vivan supeditadas a lo que saben o a lo que dicen otros. Hay unas élites nacionales, mundiales, que manejan la información, que maximizan sus beneficios, que tienen los datos de primera mano, que comprenden las cosas desde el punto del que las fabrica y las orienta, y otros que simplemente se dedican a recibir, a solicitar, a ir, digamos, acogiendo aquello que los demás quieren dar. Y entonces se está creando una posibilidad de una educación de varias velocidades. Hay una educación como los restaurantes de cinco estrellas para una élite privilegiada, para personas que pueden pagárselo, con una serie de sofisticaciones y de desarrollos muy extraordinarios. Y luego hay una educación que va degradándose poco a poco hasta llegar a una especie de fast food education, de una educación así, digamos, una mcdonalización de la educación, ¿no?, al más bajo nivel en que simplemente, pues bueno, se enseña a la gente a obedecer y a no morder y a trabajar en una tienda y ya está, ¿no? Y claro, esto es, esto realmente es, verdad, sí que es la reproducción de las clases en el peor sentido de la palabra. Es decir, yo creo que la educación es el elemento igualador por excelencia, es la lucha contra la fatalidad. Por medio de la educación se lucha contra la fatalidad social, contra la fatalidad que hace que el hijo del pobre siempre tenga que ser pobre, que el hijo del ignorante siempre tenga que ser ignorante. Contra esas fatalidades es contra las que lucha la educación. La educación rompe ese tírculo y hace que el hijo de quien no sabe pueda saber y que el hijo de quien no puede trabajar más que en labores meramente serviles o casi esclavizantes pueda optar a puestos más importantes en nuestra ciudad. Y si no hay educación mantendremos una división permanente perpetua infranqueable de clases en un sitio de un lugar. De ahí yo creo me parece la relevancia de la potenciación del tema de la educación. Yo no sé si debe ser ahí en muchos países quizás en México desde luego en España la lucha pública privada. Yo no sé si la educación tiene que ser pública o privada en cuanto a la implementación de los servicios. Puede que hay servicios que deben ser públicos y hay otros que pueden apoyarse en servicios o en prestaciones privadas. Lo que es evidente es que la educación en cuanto a preocupación tiene que ser una preocupación pública. La educación no es un problema de papá, mamá, el niño y la niña. La educación es un problema de la sociedad. Las sociedades democráticas educan en defensa propia. Educan para protegerse. Si una sociedad no crea ciudadanos capaces de vivir armónicamente en ella, si una sociedad no crea el tipo de ciudadano capaz de participar de una manera a la vez crítica y constructiva en las instituciones, entonces está condenada a no ser más que una democracia de fachada o de nombre, pero no una democracia real. Las democracias reales exigen demócratas y los demócratas no son plantas silvestres que nacen entre las piedras por casualidad, sino son algo que tiene que cultivarse socialmente por vía de educación. Para un griego democracia y paideia, democracia y educación eran dos cosas que estaban fortosamente unidas y debería serlo también para nosotros. En el gran reto de la democracia del siglo XXI es si verdaderamente las democracias están dispuestas a formar universalmente a sus ciudadanos en la capacidad de poder responder educativamente a la participación política. Y eso no es simplemente prepararlos para desempeñar un trabajo, que es muy importante, y no es simplemente informar a la gente, porque la información es importante, pero no sustituye al conocimiento ni sustituye a la ciudadanía. La educación tiene que formar para la autonomía de las personas, es decir, para que la persona sea capaz de decidir y de elegir su camino. Tiene que formar para la cooperación, la capacidad de trabajar con otros, de entenderse con los otros, de decir lo que uno sabe y entender lo que saben los demás. Debe formar para la participación, es decir, para que la política no quede reducida a un pequeño grupo, sino que la gente se implique en el plano de su barrio, en el plano de su ciudad, en el plano del país entero, en la gestión democrática. Y por supuesto tiene que también preparar para la solidaridad. Es decir, todas las riquezas humanas son riquezas sociales. Por mucho que la iniciativa privada de algunas personas más audaces, más hábiles, haga que alguien gane una fortuna por su buen ojo en los negocios, su habilidad, en cualquier caso nunca lo gana él solo sacándolo de la nada, sino que siempre lo saca de la sociedad. Todas las riquezas pueden, vengan de la iniciativa privada que vengan, vienen también del hecho de que existen unas fuerzas sociales que son las productoras de riqueza y por lo tanto la solidaridad está inscrita en el mecanismo de la democracia de una manera necesaria. Y esto hay que educar en esas ideas. Porque si no ahí la puede haber la idea de una disgregación de que cada cual piense o opine que bueno que la sociedad es una especie de añadido accidental en que la gente se reúne como quien se reúne en un cine a ver una película y luego cambian el cartel y la gente se va a su casa y ya no. No, no. Hay que dar la idea de hasta qué punto estamos necesariamente vinculados a la sociedad y hasta qué punto la democracia que da muchas oportunidades también ofrece e impone unas obligaciones como por ejemplo la de la participación en la gestión y en la administración política y para ello naturalmente tiene que ponerse los medios educativos imprescindibles. Yo creo que cada vez más va a haber una reivindicación del papel de la educación. Cada vez más la gente va a exigir que la educación no sea un asunto digamos hablamos simplemente de unos cuantos ni sea una cosa que decida un ministro que si el ministro es bueno pues muy bien y si el ministro es un poco menos bueno pues peor sino que la educación tiene que ser una demanda social y quiere ser una sociedad la que pida a los políticos queremos que nos hablen ustedes de la educación queremos que nos digan ustedes cuáles son los planes educativos sabemos que la buena educación la buena educación para todos es algo muy caro es algo que cuesta mucho dinero pero es más importante que el dinero esté empleado para eso que para otros fines es más importante que el dinero se emplee en la educación que se emplee en otro tipo de funciones y por supuesto que se emplee haciendo cárceles para no hacer escuela pero hay que elegir entre si queremos sociedades con escuelas o sociedades con cargas yo creo que es mejor optar por las sociedades con escuelas es hasta más digamos se dice en la sociedad la educación en una sociedad democrática es una cosa muy cara pero la ignorancia y la falta de educación es aún más cara y se paga más cara en la sociedad a largo plazo es mucho más mucho más costoso para nuestra sociedad no invertir en educación que invertir en educación yo creo que poco a poco las sociedades se van dando cuenta de esto van optando digamos por la vía de apoyar la educación pero hace falta que los ciudadanos seamos nosotros quienes reivindiquemos y quienes exijamos y quienes insistamos torcudamente en decir que la educación nos interesa más que las demás cosas no es simplemente es una cosa entre otras como el servicio de correos o como la limpieza de las calles es algo prioritario que consideramos más importante que otros rubros en el presupuesto nacional yo creo que si hay esa presión social antes o después los políticos que pueden actuar por estas líneas terminarán inclinando la balanza de la preocupación pública de la educación y eso será me parece en beneficio en cualquier caso así veo yo el gran reto político cara a todo muchas gracias agradecemos a don Fernando Sabater los conocimientos y experiencias transmitidos en esta conferencia queremos comentarles que estamos conectados a través de nuestro sistema de enlace satelital a las diferentes sedes que reciben esta señal del sistema tecnológico de Monterrey y vamos a proceder ahora a dar respuesta a las preguntas formuladas a nuestro invitado por parte tanto de este auditorio presente aquí como también por aquellos que se encuentran en esas sedes remotas y que tienen disponible para hacer sus preguntas una dirección en el sistema de interacción remoto para formularlas don Fernando tenemos una pregunta que nos llega precisamente del campus Sinaloa donde lo han estado escuchando y dice así en el libro El valor de educar particularmente en el capítulo El eclipse de la familia usted acepta las dificultades que tiene la familia para formar a los hijos frente a la socialización temprana de ellos y que esto impacta también a la escuela la pregunta es ¿es posible una asociación entre padres de familia y la escuela en torno a la formación de los hijos algo así como la escuela para padres? Yo creo que no solamente es posible sino que es vía imprescindible es decir vivimos en una sociedad en que con demasiada facilidad las personas pagan por desentenderse de problemas hay una tendencia a decir bueno yo ya he pagado la educación a mis hijos le he comprado una enciclopedia ya que más quiero a mí ya no que nadie me pregunte no no los padres tienen que de alguna forma incorporarse a la educación y están en un contacto permanente dentro de lo razonable naturalmente dentro de lo sensato pero están en un contacto y en una complicidad permanente con los profesores una educación una escuela que eduque contra las familias y unas familias que intenten educar contra las escuelas es que me parece difícil para allá muchas gracias a nombre de Rafael Castro Pérez del campus Sinaloa quien formuló esta pregunta le recordamos a la audiencia que para generar las preguntas pueden pasarlas por escrito a las edecanes y si para su mayor facilidad también gustan hacerla por el micrófono que encontramos en el centro de los pasillos también pueden hacerlo Buenas tardes ¿Qué corresponsabilidad considera que existe entre el modelo neoliberal y la responsabilidad de educar de los estados? Bueno yo creo que hay una si entiendo a lo que usted se refiere cuando habla de neoliberal yo creo que hay una tendencia a privatizar al máximo la educación es decir convertir la educación en un asunto puramente privado digamos si uno quiere más educación pues la que la busque y si uno no se interesa por la educación pues que no se eduque o sea que hay como si la educación fuera una responsabilidad y una digamos como si uno fuera al supermercado a comprar educación y si no le gusta la educación comprara otro producto alternativo por lo tanto se reduce al máximo la inversión pública en educación y en cambio se refuerza la educación privada el problema el problema es que los niños o las niñas que más educación necesitan son precisamente aquellos que crecen en familias que no valoran la educación es decir si uno nace en la suerte de nacer en una familia en la que hay libros en la que hay cultura en la que hay interés por la educación lógicamente se educará y los padres a veces incluso sacrificarán otras cosas necesarias para dar educación a sus hijos pero si uno nace por desgracia en alguna de esas familias en que no hay cultura en que no hay libros en que hay preocupación por la educación los padres probablemente lo que querrán es que el niño o la niña se pongan a trabajar cuanto antes y no se interesarán en absoluto en formarlos ni en educarlos entonces esos niños son los que necesitan más protección esos niños son los que necesitan ser de alguna manera la sociedad tiene que actuar en defensa de esos niños para que esos niños tengan la misma educación que puede tener cualquier otro porque no lo van a obtener de su contexto familiar entonces claro la actitud neoliberal dice que la familia decida es que hay familias que no van a decidir nunca a favor de la educación de sus hijos y que culpa tienen los hijos de que haber nacido en una familia en que no se valora ese tipo de cosas si la sociedad es la que tiene que valorar es decir digan los padres lo que digan los niños tienen derecho a tener una educación y tienen derecho a saber más que sus padres y eso yo creo que no se consigue más que a base de un reforzamiento de la enseñanza pública doctor Zabater en su conferencia magistral en Monterrey sobre el tema de ética y ciudadanía usted expuso la evolución de la noción de individuo que podemos pensar al individuo desde la sociedad arcaica hasta el individuo de la sociedad actual siendo necesaria una característica de vivir en sociedad o sea que el individuo es social como lo entendí yo en su plática esto lo relaciono con lo que nos acaba de comentar ahora del concepto de democracia de una democracia no nada más de voto en México tenemos eso desafortunadamente y no una democracia responsable participativa ¿qué podría usted darnos como referencia aunque ya lo mencionó usted al inicio de la importancia de esa democracia responsable realista para exigir el concepto de individualidad no nada más para el profesor sino como usted lo mencionaba que es como reclamo o demanda a quienes tienen papeles significativos en la sociedad y que nosotros podamos evolucionar más rápido porque por otro lado sabemos que algunos países están hablando ya del ocaso de la democracia o del fracaso de las democracias muchas gracias por su respuesta claro mire es verdad yo creo que la evolución de las sociedades es una evolución hacia un reforzamiento de la individualidad o debería ser la evolución de la democracia hacia un reforzamiento de la individualidad pero reforzar la individualidad no es reforzar la asocialidad no es reforzar el aislamiento de las personas la individualidad como usted recordaba es una creación social es decir es la sociedad la que va fabricando individuos no es que los individuos caigan del suelo o caigan del cielo o surjan del suelo hechos ya completamente como por como por casualidad y se hacen luego en una sociedad sino que es la sociedad la que va individualizando que va reforzando las pautas individuales la educación es un elemento individualizador la educación es un elemento que ayude a cual sea lo que es a que cada cual desarrolle sus capacidades desarrolle sus posibilidades y evidentemente esto es básico dentro de una de un sistema democrático la democracia no puede ser simplemente una especie de ritual cada X años para celebrar la ascensión al mando de tal o cual figura la democracia tiene que ser una permanente posibilidad de debate de revocación de crítica de replanteamiento de leyes y de y de búsqueda digamos de personas competentes y sustitución de los incompetentes y eso eso es algo que no puede hacerse si una pequeña parte de la sociedad tiene estudios y cultura y una inmensa parte vive en la ignorancia si una pequeña parte de la sociedad tiene lo necesario incluso lo superfluo para vivir y una inmensa parte de la sociedad vive por debajo de los mínimos la ciudadanía exige unos mínimos digamos unos mínimos para poder ejercerse entonces yo creo que eso la educación es uno de esos bienes que hay que repartir socialmente que verdaderamente no se puede hablar de una auténtica ciudadanía diciendo aquí todos somos iguales este señor que es doctor en jail y este otro señor que no sabe leer ni escribir todos podemos decidir lo mismo el futuro del país no es cierto y no es verdad y es absurdo plantearlo siquiera de modo que yo creo que obviamente para dotar de contenido la democracia porque sería triste empezar a hablar del ocaso de las democracias cuando tantos países ni siquiera las han podido intentar una vez esperemos primero a que la democracia funcione en todos los países a que hayamos visto cómo hace sus pruebas en todas partes y luego ya veremos si la superamos o no pero hoy todavía la democracia es el privilegio de unos pocos y la mayoría de los países tienen o remedios de democracia o una ausencia total de democracia de modo que antes de cansarnos de la democracia esperemos a que llegue a todo tenemos otra pregunta también de una de nuestras sedes Campus Sinaloa concretamente Fernando González quiere preguntarle lo siguiente dice en México están queriendo imponer exámenes nacionales estándar a los que los alumnos tendrían que cumplir para poder graduarse por ejemplo ¿qué comentario le podría a usted hacer nos podría hacer con respecto a esta práctica y concretamente si usted la ha visto en otros países ¿qué es lo que ha observado al respecto? Pues sinceramente no sé muy bien pero no conozco el sistema educativo mexicano no me atrevo a opinar bueno hay en España por ejemplo hay unos exámenes digamos de alcance nacional que son los exámenes de selectividad al final del bachillerato para el paso del bachillerato a la universidad en el caso de que vayan a ir a la universidad esos exámenes efectivamente son de alcance nacional a pesar de que cada autonomía hace su propio programa de preguntas pero bueno son siempre unos programas más o menos semejantes pero no no sé exactamente digamos cómo son esos exámenes estándar y no me atrevo gracias tenemos una pregunta muy interesante de aquí de Genaro Chiu en el auditorio y nos está pidiendo que le preguntemos don Fernando ¿usted para qué vive? bueno yo no sé para qué vivo yo vivo porque he nacido no tengo ninguna explicación mejor no es decir no lo he hecho a posta no bueno es decir me he encontrado viviendo y francamente de momento no tengo serios motivos para dejarlo pero no no es tampoco digamos que yo me haya propuesto ninguna meta especial muchas gracias ayer estuvimos en la presentación de su libro las preguntas de la vida en el palacio de bellas artes y en nuestra audiencia una de nuestras maestras Mónica González tiene una pregunta también que quiere hilar el día de hoy con esta conferencia dice don Fernando usted ayer comentaba que no hay que hacer preguntas sino más bien que hay que hacer también respuestas y también sobre alumnos que piensan por ellos mismos aparte de lo que piensan los profesores y la pregunta es ¿cuáles serían las preguntas y las respuestas que un profesor debe hacerse para ser imparcial y objetivo? Bueno yo primero lo que digo es que lo fundamental en la filosofía son creo las preguntas las respuestas son siempre tentativas y unas formas de acompañar las preguntas pero lo importante en filosofía son las preguntas en otros campos no en campos científicos las respuestas son tan importantes por lo menos que las preguntas respecto a la imparcialidad del profesor bueno yo creo que una de las cláusulas para que el profesor pueda ser imparcial es que conozca bien a sus alumnos y para ello tiene que tener un número de alumnos abarcado es decir si yo tuviera que dar clase a un diariamente a un auditorio como este que tenemos aquí probablemente no podría ser imparcial ni objetivo porque yo no podría llegar a conocerles a lo largo de un curso medianamente bien a cada uno de ustedes por lo tanto tendría que decidir algún tipo de pruebas más o menos arbitrarias que juzgasen quienes son los aptos y los no aptos o los mejores y los peores entonces uno de los mecanismos para poder tener un mínimo de imparcialidad es el conocimiento real de las personas y para eso hace falta que el número de alumnos sea abarcable gracias vamos a dar entrada a una de nuestras preguntas en vivo de uno de nuestros alumnos maestro Sabater antes que nada gracias por estar aquí y gracias por compartir con nosotros lo que sabe yo no solo yo yo creo que hay mucha gente en este auditorio que lo conoce a través de sus libros y que ha aprendido mucho a través de estos y bueno pues esta pregunta es una pregunta que yo siento obligada para usted sobre todo hablando específicamente de educación porque siempre tiene la habilidad de dar respuestas muy certeras y bueno dice que si la ignorancia no es el no conocer los datos que se pueden encontrar en el estante de una biblioteca entonces ¿qué tan útiles pueden ser los mecanismos de comprobación y de grados numéricos para la escuela? No yo digo no es que la ignorancia la única ignorancia negativa la única ignorancia mala sea la ignorancia de datos concretos lo cual no quiere decir que uno entonces deba alegremente ignorar todos los datos posibles a mí creo que una educación en buena medida también es una formación en determinados datos fundamentales y que por supuesto que uno debe aprovechar los años más juveniles en que tiene una capacidad de asimilación y de comprensión mayor para hacer un acopio de datos evidentemente no va a recordarlos todos no es eso la única función de la educación pero por supuesto en fin si uno estudia geografía no viene mal saber que París es la capital de Francia si uno digamos va a estudiar pues algún no sé algún otro va a estudiar también tener algún conocimiento concreto y saber pues que Churchill no fue contemporáneo de César es algo que digamos yo creo que no viene mal o sea son datos ya sé que se pueden buscar en los libros pero en fin me parece importante lo que no quisiera es que la educación se convirtió en una especie de concurso de televisión sabe usted qué año tal cual no no es eso la única función de la educación hay que tener datos hay que tener información hay que tener pautas generales de organización de nuestros datos pero además hay que tener otras cosas además hay que tener un hábito de trabajo hay que despertar la curiosidad etcétera lo cual no quita digamos que a veces todos los profesores pues si preguntamos y si nos dicen que Aristóteles era un jugador del Benfica pues inmediatamente suspendemos al alumno o sea no Marta Montero nuestro auditorio quiere preguntarle ¿cómo contrarrestar la terrible y maléfica influencia de los medios de comunicación dice léase televisión o videojuegos donde predomina la violencia y la irracionalidad bueno los medios de comunicación son medios es decir instrumentos herramientas por lo tanto son un poco lo que queramos hacer nosotros nosotros con ellos no hay que enfadarse con la televisión porque los programas son malos y hay que pegarle al aparato el aparato podría retransmitir igual de bien buenos programas entonces desgraciadamente no lo hace pero no por culpa de la televisión sino por culpa de otras cosas a mi me parece que los medios de comunicación podrían ser un apoyo no una sustitución cuidado de la escuela o de otras formas de la educación podrían ser un apoyo para la educación y podrían ser una digamos una alternativa a ciertos tipos de educación muy útiles es verdad que hoy prevalece la violencia prevalece en fin la estupidez en el fondo en muchos programas por otra parte tampoco soy de los que creen que porque la televisión sea violenta todo el mundo que ve los programas de televisión se convierte en violento porque si eso fuera verdad si la televisión tuviera esa capacidad hipnótica que cuando presenta violencia hace violento el que lo está viendo también tendría la capacidad inversa entonces proponiendo todas las semanas pues la película Gandhi y la vida de San Francisco de Asís pues viviríamos en una sociedad perfecta porque todo el mundo se convencería digamos de esas virtudes si nunca si no nos creemos que por ver Gandhi nadie se haga patifista también tenemos que tener cuidado en creer que porque alguien ve a Rambo se va a volver militarista es decir la cosa debe ser más compleja yo por supuesto que creo que debería las medios de comunicación tener una dimensión educativa y ser conscientes de su dimensión educativa pero sin exagerar tampoco su impuente y sobre todo su autosensual damos paso a uno de nuestros alumnos aquí presentes que también tiene otra pregunta para usted buenas tardes señor Fernando Sabater antes que nada felicidades por la publicación de su nuevo libro mi interrogante es la siguiente me podría decir usted cuál es su opinión acerca de la influencia que tienen las nuevas tecnologías en la educación específicamente el uso del internet y de la computadora ¿a qué me refiero con esto? existe el riesgo de que se cruce el límite y caigamos en un estado de dependencia excesiva hacia la computadora y hacia el internet se está creando una especie de alumno que genera su conocimiento en base a la información que le despliega una pantalla de computadora ¿qué tanto tiene que existir entonces la ética ¿qué tanto tienen que existir los valores en el manejo de la computación y en el manejo del internet como herramientas y no como fines dentro de la educación? Bueno yo creo que tú mismo lo acabas de decir muy bien es decir los medios electrónicos etcétera son herramientas es decir son instrumentos que no pueden suplantar la relación personal ni muchísimo menos naturalmente el esfuerzo o la voluntad o la paciencia de cada cual yo creo que esos elementos por ejemplo el internet son tanto más útiles cuanto más preparada está ya la persona es decir por la experiencia que tengo yo de los amigos que conozco que manejan internet y digo los amigos porque yo soy un poco pre-tecnológico y no lo manejo todavía veo que las personas más cultas que tienen ya un interés muy determinado en algo los especialistas en tal o en cual cosa sacan un enorme rendimiento de internet porque saben a dónde van saben lo que buscan se centran en ese asunto en cambio yo creo que en las fases previas en las fases iniciales cuando la gente está un poco todavía que no sabe a dónde van y de dónde vienen el creer que el internet o esos medios electrónicos abren una especie de magia de posibilidades inmensas probablemente es muy engañoso internet por ejemplo tiene en este momento más de un 90% de sus contenidos centrados en la publicidad es decir para alguien que no sabe lo que busca el 90% de las veces caerá en un anuncio más o menos camuflado en otra cosa obviamente esto digamos exige que la educación prepare para utilizar internet prepare para utilizar los medios electrónicos pero no es cierto que la buena educación es que haya muchos medios electrónicos es decir a veces se habla del desarrollo educativo y cuando se pregunta bueno y qué ha pasado pues es que se han puesto 32 ordenadores personales en vez de 15 que había bueno es como si se hubieran comprado 30 lapiceras más se hubieran comprado digamos pues no sé 30 frigoríficos para guardar las bebidas refrescantes todo muy útil que todo está bien pero no puede sustituir el contenido mismo de la educación la verdad digamos del intercambio de la relación personal entre profesor y alumno entre los alumnos entre sí yo creo que eso es insustituible y que no hay por qué ver esas cosas como un apocalipsis no hay también gente retrógrada que cuando oye hablar de internet de un ordenador inmediato va de retro satanás no se trata tampoco evidentemente de ese tipo de neurosis antimoderna ni mucho menos pero tampoco de la adoración o de la o de la de considerar que esas cosas son ya la solución y la panacea de todos los malos don fernando tenemos una pregunta que nos llega desde monterrey es de jesús montiel y quiere preguntarle cómo integraría la tolerancia como valor en la educación hombre eso es uno de que efectivamente es uno de los valores importantes y difíciles porque la intolerancia no es simplemente indiferencia es decir la tolerancia no es indiferencia ante las cosas no es el que todo de lo mismo sino que es el trazar unos límites dentro de los cuales hay que aceptar cosas que a uno no le gustan la tolerancia es la capacidad de soportar aquello que a uno le disgusta en otros por el bien de una convivencia plural entonces hay naturalmente cosas que son intolerables si el vicio del otro es violar a sus vecinas o asesinar a los niños para robarles el chupete pues bueno eso miramos son gustos que deben ser erradicados intolerantemente en cambio hay otras formas otras formas de sexualidad otras formas de comportamiento de religión etcétera que a uno le pueden disgustar pero que no no hieren o no van en contra de principios superiores y por lo tanto pues forman parte de la pluralidad no de cada cual entonces hay que educar hay que educar a los niños para que sepan que nunca vivirán de acuerdo con todos los que les rodean que tienen que vivir en armonía con los que los rodean pero no de acuerdo con todo el mundo a veces hay esa imagen absurda de que una sociedad debe ser una especie de coro en que todo el mundo esté cantando loores a coro todo el mundo y en la misma diapasón no es eso es decir se puede vivir en desacuerdo y en armonía de hecho la mayoría de los matrimonios lo hacen tenemos también una pregunta desde nuestro campus Zacatecas es de Adriana Dander y dice en el marco en que en un marco en el que el desarrollo de las sociedades está subordinado al factor económico ¿qué perspectivas educativas se pueden plantear para los países latinoamericanos que están en vías de desarrollo? Se debe plantear precisamente derivando buena parte de esa preocupación de esos fondos económicos de ese desarrollo económico al campo educativo las ayudas al desarrollo las ayudas a los países en vías de desarrollo no tienen que ir simplemente digamos por la vía de material industrial o de material médico sino por ejemplo de material educativo yo creo que ONGs las organizaciones no gubernamentales que hay tantas y que a veces prestan servicios muy importantes que acuden llevando medicinas y llevando comida a los lugares donde hacen falta yo creo que también debería fomentarse cada vez más las ONGs que ayudasen a desarrollar la educación en esos países es decir que llevaran maestros o que formaran maestros del mismo país que es lo preferible para que eduquen a los ciudadanos Y vamos a dar otra entrada otra pregunta también de nuestro auditorio y dice así don Fernando ¿qué sugiere usted como ejercicio diario para que uno entre en conciencia consigo mismo y cómo hacer para lograrlo? Bueno pues no no sé yo muy bien que eso es la conciencia con uno mismo no sé la conciencia siempre es con uno mismo ¿no? o sea ¿con quién va a ser? quiero decir no vamos normalmente lo más que puedes hacer es a veces estar un poco más reflexivo más digamos más perceptivo respecto a tus movimientos anímicos y a veces un poco más descuidado pero vamos la conciencia siempre la conciencia de uno mismo no hay que hacer grandes esfuerzos para tenerla porque es inevitable y vamos a pasar a la última pregunta ya por cuestión de tiempo vamos a aunque tenemos aquí varias la pregunta es ¿cuál fuera de las aulas cómo puede la sociedad en general actuar como educadora? hombre yo creo que en general hay muchos muchas formas de educación es decir a veces tenemos la idea de la educación siempre el maestro dando la clase y el niño escuchando un grupo de amigos que discuten o que hablan en un bar y que se informan o se corrigen unos a otros es un fenómeno educativo un niño pequeño que enseña a su abuelito a manejar el ordenador porque el hombre no sabe manejarlo es también un fenómeno educativo los niños entre sí están enseñándose juegos y enseñándose tradiciones digamos lúdicas y están educándose también entre sí la sociedad hay muchos niveles educativos la vecina que enseña a hacer la mayonesa la vecina de al lado la relación humana está hecha yo creo que no hay nadie que no enseñe algo a alguien con su ejemplo con sus palabras todos estamos permanentemente transmitiendo conocimientos transmitiendo experiencias transmitiendo formas de vida transmitiendo incluso malos ejemplos que pueden servir a otros para librarse de hacer los mismos errores que nosotros ahora en general lo importante sería que los rubros más elevados de la sociedad tuvieran conciencia de estas funciones por ejemplo los medios de comunicación que se hablaba un periódico evidentemente no es un catón para aprender a leer no es un elemento meramente educativo pero tendría que tener una dimensión educativa tendría que enseñar de alguna forma a ser ciudadano a convivir a ser racional a entender las cosas de un modo crítico debería hacer eso y debería hacerlo también pues eso es un político por ejemplo y que en vez de simplemente dar el ejemplo de brutalidad o de ferocidad debería dar un ejemplo digamos de capacidad de comprensión de razonamiento incluso de alguna manera de mansedumbre digamos enfrente al diálogo con otros todo eso funcionaría yo creo que debe funcionar dentro de una sociedad es muy complejo pero necesario también dey buscó y podemos una sociedad de una Stand Maximiliano esa sociedad es muy compleja larodita